El agua es fundamental para la prosperidad de todos, para el desarrollo, para la sostenibilidad. Y la sostenibilidad requiere no solamente consensos, sino también un entendimiento de los límites, de los desafíos a los que tenemos que hacer frente. Y esto es precisamente lo que hemos querido abrir en esta conversación que durará dos días en Alicante. Esta mañana se ha celebrado en Alicante la primera de las dos jornadas dedicadas al diálogo sobre el futuro del agua en el MACA, con la participación de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, quien aboga por explorar otros caminos de optimización del agua diferentes al trasvase y ha planteado que el cambio climático obliga a buscar otro tipo de soluciones. Contamos con una tradición importantísima, una tradición importantísima de aprendizaje, de gestión, de aprovechamiento y reutilización de recursos. Bueno, estamos trabajando también en las referencias de precios de agua. Precios de agua proceda de donde proceda y evitar distorsiones que a veces se han producido a lo largo de los años acumuladas, donde el agua más barata era la que salía del acuífero o la que salía de superficie y, sin embargo, el agua más cara es la que quizá tenga más importancia en el tiempo por venir. Esas aportaciones adicionales a través de la desalación o de la recuperación. Y yo creo que esto requiere una reponderación, requiere que haya unos precios, unos estándares de precios mucho más claros, pero también mucho más compatibles con las capacidades de pago real de los agricultores. Es absolutamente necesario contar con todos los recursos disponibles para conseguir el gran objetivo que es agua para siempre de calidad y a un precio asequible. Y eso para nosotros, desde luego, es fundamental. La mesa de diálogo sobre el futuro del agua se celebra entre este lunes y martes en Alicante, donde asisten algunos de los representantes de los regantes, agricultores, políticos locales y agentes sociales que tienen que ver con el agua en la provincia de Alicante, pero donde no se ha invitado al presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. La ministra de Transición Ecológica ha venido a Alicante, rodeada de algunos de los representantes de sectores que aprueban su gestión al frente de ese recorte de los trasvases para convencer también con sus argumentos a la sociedad alicantina. Pero ha tenido algunas voces dispares, entre ellas el alcalde de Alicante, que ha iniciado su discurso reprochando que no se hubiese invitado a Carlos Mazón, al presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Bueno, yo no voy a comentar el tono del alcalde, no me parecía que fuera el más adecuado para entablar un diálogo, pero creo que no voy a hacer comentarios. Entendemos la sensibilidad de Alicante, de Murcia, de Almería, de Guadalajara, de Toledo, de Madrid, entendemos del Ebro, del Tarragona, entendemos que el tema del agua es un tema extraordinariamente sensible y por eso nuestra apuesta es construir sobre las bases en las que estamos de acuerdo con el máximo diálogo y con la máxima comprensión y empatía para con todos los actores. El presidente Puig ha insistido en que los trasvases son imprescindibles, aunque ha hablado de diálogo en consonancia con el discurso de la ministra. Las bases son absolutamente necesarios en este momento, son fundamentales para mantener esa agua para siempre en la que, más allá del nominalismo y más allá de cualquier acción fanática o electoralista, hay que ir buscando soluciones. Y son básicos para garantizar el agua, por ejemplo, aquí en Alicante. Por un lado estamos con el Júcar en Vinalopó y quiero anunciarles que la Generalitat destinará 25 millones en las mejoras del Júcar en Vinalopó hasta el 24. Y por otra parte, el Tajo Segura, que como se sabe, es fundamental, es irrenunciable y es una infraestructura que se debe utilizar, desde luego, con las máximas garantías y, sobre todo, teniendo en cuenta la mayor eficiencia. Agradezco enormemente el diálogo constante que hemos podido mantener con las comunidades de regantes y usuarios a la hora de actualizar las tarifas, que se han actualizado por unanimidad, por consenso entre las administraciones y los consumidores. Creemos que es fundamental, no solamente con respecto a las tarifas del trasvase, sino en general con todas las políticas que vamos a acometer en materia de inversión, de innovación, de renovación y de redimensionamiento al hilo de esos nuevos planes en el tercer ciclo de planificación. El encuentro lo organizan el Ayuntamiento de Alicante, el Gobierno Central, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, la Generalitat Valenciana, Aguas de Alicante, la Universidad de Alicante, la Politécnica de Valencia, la Fundación Bancaja y el Foro de la Economía del Agua y está abierto a todos los ciudadanos que quieran participar de forma presencial o virtual. Estos diálogos tienen lugar en las 17 comunidades autónomas españolas, incluyen 100 mesas de debate, 37 talleres ciudadanos y reuniones de alto nivel en las que participan más de 500 ponentes.